¿Es pura matemática o es un milagro? Es un tema milagrático. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Es un milagro? ¿Es algo matemático? ¿Qué es? Pues yo diría que hay algo más matemático. Cada 15 de agosto la iglesia se orientó hacia el este por donde salía el sol justo ese día. Por eso la matemática es pura. A las 19.45 del 15 de agosto la Virgen estará perfectamente iluminada. Por eso al atardecer la luz que entra por la ventana de atrás de la iglesia ilumina, según va cayendo la tarde, la Virgen desde los pies a la cabeza. Y si venís ese 15 de agosto, tened cuidado que no solo todo lo que reluce, porque cuando el sol entra y refulge en el retablo lo que estáis viendo es madera policromada. Simulaba como esa ascensión de la Virgen al cielo y solamente ocurre el día 15 de agosto. Esta iglesia que tenéis enfrente es el santuario de la Virgen de la Peña. Es una iglesia románica del siglo XII. Una de las 15 iglesias cuba aquí en Sepúlveda. Cata de Hernández, Cata de Hernández, Cata de Hernández. Buenos días, ya estoy aquí, queridos. ¿Qué tal? Cuidado, Cata, con el escalón. No te das cuenta cómo está. 900 años de historia. Aquí está la patrona de todos los pueblos de la zona. Me cuentes películas. 900 años de tropezones. No podían haber puesto hoy un algo, uno avisar un cartel o algo. Vamos, hombre, no me fastidies. Pues muy bien. Nosotros estamos disfrutando mucho de nuestro paseo por Sepúlveda. Ay, por supuesto. Miren este entorno que rodea a Nuestra Señora de la Virgen de la Peña. Aquí, cada 29 de septiembre, se celebra su fiesta y todo se llena de alegría. La solemne misa, la salida de la bandera, los remates y el baile de las comisarias. Ay, las comisarias danzan sin cesar. Las comisarias, las comisarias danzan sin cesar por las calles de la villa para honrar a Nuestra Señora de la Peña. Toma ya. Así. ¿Cómo? ¿Baila? Sí. Venga, venga, venga. Muy sencillito. A ver. Un poquito. Así. Y solo tendrán que hacer lo que ya. Brazos arriba. Sí. Iremos para allá. Luego volveremos para acá. Y nos cruzaremos. Muy sencillo. Sigan el ritmo. Lo tienen, ¿cierto o no? Sí, sí, sí. Es bueno. Y... Torito, tiroriori, torito, tirotarito, 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 tirotarito... Media vuelta. Torito, tirorio, tirotarito, 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 tirotarito... Cruzamos. Tirorioriori, toritotirotarito, tirotarito, 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 tirotarito... Irreverencia. Bueno, bueno, bueno. Me gusta a mí esto de un bailecito. Creo que sí, está bien. Esto sí, que sí, de todos los sí es... Pensar sano. Y bailar sano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!